A usted venía así, me dio la mano al bolso para coger la llave, no traía nada, ni banquín. Traía una cosa, no dejó la silla. Ah, es que aquí decimos, estás a la solana, a la brigada tomando el sol. Ah, pues era solana, no solera. Al lado de esta piedra, además es una piedra de color. Me las puse yo, porque no han tenido soleros de unos verjas, aunque no han de esa puta mano. Bueno, lo hará, lo hará. Sí, sí, aquí ya un plazo de brigón a la vestida. Sí, sí, aquí ya un plazo de brigón a la vestida. Claro, en cien años, pues déjate. No, no, pero de las maneras... Con 25, pues que se cae. De 1628. Pa' mí, es renacentista. Hay quien dice, pero los menos, que es mioclásico. Esto es el comedor posterior. Arriba, archivo y biblioteca. Mioclásico, esta puerta, eh, pa' mí, que es de... Aquí tienen dos columnas. El piso primitivo es ese, ¿eh? Este es de abajo. Ah. El piso primitivo era lo de abajo. Sí, lo de abajo. ¿Ven aquello apuntalado? Sí. Allí en aquella pared hay tres columnas. Una cada esquina y otra en el centro. Ver aquí las tiene. Ver aquí, ver ahí y ver allí otra. Esta piedra está puesta del año pasado. Habrá hecho el año. Sobre estas columnas iban las búbedas. Y este piso que hay aquí, ¿de qué época les parece puesta? Toda pena que se pierda. Sí. Todos. O ya se perdió. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Se perdió. Es una pisa que se ha perdido porque estaba bien. Fajardo, el maquinaria. Sí. A la mano, cuando la tiene, nada. Y los pies novenas. Ahí. Lo coge a él y lo coge. Arco lobulado, influencia mojarra, ¿eh? Y ventana por cada lado. Y estropeadas. ¿Cuál? Doble ventana. No. Ahí a la derecha se aprecia, ¿eh? Que baja, baja. Arco, baja. No las conocí bien. Significa que fue refugio de los peregrinos. La flor de lins, que la orden era francesa, pues eran cistercienses. Pasábamos de la iglesia pa' aquí, de aquí pa' allá. Pero ahora nos plantaron en el 82, un tabito de ladrillo. Ah, ya no podemos pasar, ¿eh? Anda, ya lo hago. Allí, al final, al final el pegote. El pegote, sí. Ahí hay un arco románico y lo rompieron. Y lo tampan, se podía desarmar en alguna época. Pero lo han roto. Y ahí, cada lado, una columna. A derecha y a otra izquierda. Y cada columna, un capitel románico. No quedan columnas, queda capitel románico a la derecha y capitel románico a la izquierda. Estamos en casa hablando y a todos nos saca un padeador. A todos nos saca un padeador. Porque además ha sido ya su voz. Es que me quedo tirada. Es que tal, sabe y tengo que poder. Dice, somos pura callejera y el sol es no sé qué, ni en pura es bueno. El sol calentará. El sol es un padeador de la derecha. El sol es un padeador de la derecha. un arquitecto, y le dije que no, porque entonces no era monasterio, era convento. Pero sí, tuve un rejuzgo con él y le goceaba porque tenía un temperamento, entonces yo goceé más.